Emergencias Castilla y León 112. ¿Tiene alguna emergencia? Recuerda que en invierno conducir por carretera puede complicarse por la nieve y el hielo. En esos casos conviene reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y circular con las luces encendidas. Se recomienda evitar los desplazamientos por carretera con nieve, pero en el caso de hacerlo es necesario consultar previamente tanto el estado de las carreteras como la predicción meteorológica. Hay que llevar siempre en el maletero un juego de cadenas y es muy recomendable además conocer el procedimiento para su instalación antes de vernos en la situación de tener que colocarlas. Recuerda que con ellas puestas solo se puede circular a 30 km por hora como velocidad máxima. Por otra parte se recomienda mantener el depósito de combustible siempre lo más lleno posible, pues eso te garantiza poder utilizar la calefacción del vehículo en caso de que no puedas continuar circulando. En el vehículo nunca sobra algo de comida y agua, ropa de abrigo, una linterna, una pala y por supuesto un teléfono con la batería cargada. En caso de verte atrapado en la nieve mantente dentro del vehículo, salvo para evitar que el tubo de escape quede bloqueado por la nieve. Si enciendes la calefacción abre un poco una de las ventanillas y avisa al 112 de tu situación. En el caso de las placas de hielo hay que extremar la vigilancia en las zonas de sombra, en los puertos de montaña, bajo los puentes y los pasos subterráneos y siempre que las temperaturas sean bajo cero. Circula despacio y con marchas largas y en caso de tener que frenar pulsa el pedal con suavidad. El sistema de emergencias de Castilla y León está siempre a tu servicio y recuerda para nosotros tu colaboración es esencial. ¡Gracias!